Personal de la Secretaría de Seguridad Pública que conforma el Grupo Interdisciplinario de Archivo recibió capacitación sobre fundamentos para la elaboración de instrumentos del control archivístico, lo que les permitirá dar tratamiento profesional y adecuado a los documentos de la institución. El comité, integrado por directores de la Secretaría, se encargará de llevar el conjunto de procesos, registros, procedimientos, criterios y herramientas que conformarán la base de datos con información confiable y actualizada, mediante la captura de actividades administrativas, operativas y de protocolos de la dependencia. Un total de 14 talleres de plata zacatecana iniciaron el protocolo formal para obtener el distintivo de calidad de la norma 33 que otorga la Cámara de Joyería de Jalisco, la más importante de Latinoamérica y, con ello, abrir nuevos mercados y colocar a la joyería y orfebrería zacatecana en niveles nacionales e internacionales de calidad. El inicio de los trabajos operativos, informó la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, forma parte del convenio de colaboración que se firmó el año pasado con la Cámara de Joyería de Jalisco y el Gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Economía. Con la intención de mantener vigentes los convenios de préstamo interbibliotecario, se llevó a cabo una reunión virtual con el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, evento en el que estuvieron presentes de 18 instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta junta, autoridades universitarias abordaron puntos sobre las capacitaciones a usuarios del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, la reactivación de redes regionales y, a su vez, se propuso realizar una reunión nacional de referencistas, manifestó el secretario académico Hans-Irán Pacheco García. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la cancelación del registro de las candidaturas de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para integrar la legislatura del Estado de Zacatecas, de los partidos políticos, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Morena, la Familia Primero y del Pueblo, respectivamente. Lo anterior, por el incumplimiento al requisito de elegibilidad, establecido en los artículos 53, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 12, numeral 1, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 9, numeral 1, fracción 2 de los lineamientos para el registro de candidaturas.